O sea, ha incrementado una modificación en cuanto a la vacancia. Se ha colocado ya por primera vez un capítulo donde hable del tema de las vacancias y el tema de la suspensión en el ejercicio de sus funciones. Los alcaldes de los territorios vecinales ahora podrán ser vacados si no cumplen sus funciones. Esto quedó plasmado en este proyecto de ordenanza que fue aprobado por el Pleno del Consejo Municipal de Trujillo. Se supone que si son autoridades electas por mandato popular, tienen que estar también sometidas a lo mismo que establece un alcalde provincial, distrital o alguien de un centro poblado. Entonces hay ciertas cosas que se ha querido normar y dejar ya para la próxima gestión. ¿Y qué porcentaje de los 59 alcaldes no han cumplido? Bueno, el porcentaje yo no lo tengo, pero hay dos casos que sí están judicializados. Son 59 territorios vecinales de Trujillo, incluyendo a La Rinconada, pero este último no cuenta con alcalde vecinal aún. El nuevo estatuto establece las causales para vacar a un alcalde vecinal o a sus secretarios. Hay algunos alcaldes que no asesionan con sus secretarios territoriales. Esa es una causal de vacancia. ¿Por qué? Porque ahora un alcalde territorial va a estar obligado a tener que llamar a sesión ordinaria cuando menos una vez al mes con sus secretarios, a fin de que pueda haber un trabajo coordinado obviamente con ellos. Así mismo también en caso de alguna condena consentida, cualquiera de los miembros automáticamente procede también el tema de la vacancia. La inasistencia injustificada al territorio vecinal o la muerte de la autoridad también son causales de vacancia. Vale señalar que otro de los puntos modificados es que ahora los alcaldes vecinales podrán asociarse. Muchas veces hemos visto que de diferentes entidades públicas el Estado vienen y desean coordinar con los alcaldes vecinales, pero como son 58 la representatividad está muy diversificada. Entonces lo que queremos es tener un colegiado que nos ayude en este caso a representar esos 58 alcaldes. De esta manera el área de participación vecinal de Trujillo trabajará más articulada con las autoridades de los territorios vecinales.